Muy bien, en este problema nos dice sabiendo que f de x,y es igual a 8x más 26y, eso es la función objetiva. Muy bien, si nosotros vemos, profesor, aquí queremos hallar, en este caso, hallar la solución óptima, es decir, el f máximo. ¿Y de dónde va a salir? De la función objetiva. Además nos dan las restricciones, y en función a las restricciones decimos lo siguiente. La primera restricción, profesor, nos da el valor 6x más 5y es menor o igual a 40. Luego nos da 4x más 7y es menor o igual a 36. La siguiente restricción es que 8y es menor o igual a 32. Muy bien, aquí, profesor, voy a llamarle L1 y a esto L2, en primer lugar. Y voy a trabajar esta gráfica, y voy a trabajar estas dos gráficas, pero se sobreentiende que dos rectas se intersectan. Entonces, calculando el punto de intersección, muy bien, de L1, punto de intersección, de L1 y L2. Muy bien, ahí ahora sí, perfecto. Si vamos a hallar el punto de intersección de L1 y L2, vamos a igualarlos. Voy a poner la igualación de ellos. De tal manera que acá, profesor, voy a multiplicar 7 veces L1 y restarle 5 veces L2. Muy bien, 7 veces, 6 por 7, 42x, más 7 por 5, 35, 35y. Dice, y acá le ponemos igual, vamos a trabajar el igual, 40 por 7, 7 por 4, 28, 280. A L2 lo multiplicamos por 5 por menos 5, menos 20x, menos 35y, es igual a menos 5 por 36, menos 180. A estos dos, profesor, ahora sí, lo operamos y tendríamos aquí. El resultado de aquí, el resultado de acá, sale 22x igual a 100. Es decir, el valor x es igual, mitad, mitad, 55, o 50, disculpa, 50 sobre 11. Listo. Si yo este valor lo reemplazo, por ejemplo, en esta ecuación, entonces yo diría 4 por 50 sobre 11, más 4y igual a 36. Si yo despejo y, el valor de y que me va a salir, profesor, viene a ser, entonces, 28 sobre 11. 28 sobre 11. Esa es una operación ya arimétrica. Mira, puede ser acá también. Puedo decir, 6 por 50 sobre 11, más 5y es igual a 40. Este 6 por 50 sobre 11 pasa a restar, y el 5 pasa a dividir, y me va a salir el valor de y. Que quede claro, sea con esta ecuación o sea con la otra. Pues estoy trabajando de modo ecuacional. Entonces, el punto de intersección, profesor, de L1 y L2, es el punto 50 sobre 11, punto y coma, 28 sobre 11. Ahí lo tenemos. Muy bien. ¿Esto qué significa, profesor? Que si yo veo este 50 sobre 11, veamos más o menos cuánto viene a ser ese valor 50 sobre 11. Si nosotros vemos 50 entre 11, estaríamos diciendo, profesores, que este es el punto 5, punto, o 4, 4, 54 aproximadamente. Y 28 entre 11, estamos hablando que aproximadamente es 2,54 periódicamente. Esto sería el punto de intersección. Estos puntos, profesor, los reemplazo en los ejes de coordenadas. Entonces, estamos hablando, el primer punto, profesor, 4,54. Entonces, vamos a ver acá, y estaríamos diciendo, a ver, 4, acá es 1, 2, 3, 4 y 5. Acá vamos a poner también el punto, vamos a comenzar a graficarlo, y aquí diríamos, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Entonces, el punto, 4,54, 4,54 más o menos está por acá. Y el otro punto, 2,25, 2,54 más o menos por acá. Es decir, profesor, la gráfica ya nos estaría intentando que la intersección de las dos rectas estaría acá, de L1 y L2. Ahora, vamos a hacer un solo punto, porque sabemos, profesor, que con un solo punto, más el otro punto ya conocido de la intersección de las dos rectas, que con dos puntos se genera el trazo de una recta. Listo. Que con dos puntos se genera una recta, X y Y, para ese punto. Entonces, yo digo, profesor, cuando X, cuando Y es cero, cero, Y es cero, cuando Y es cero, X será 40 entre 3. Es decir, mitad mitad, 20 tercios. Ese punto, 20 tercios, es aproximadamente, profesor, 6,6666. Y vamos a ponerlo. Ese punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,666, 7, y estaría por acá. Entonces, la primera recta, L1, profesor, su gráfica estaría de este modo. Acá. Listo. Esa intersección es la recta L1. Listo. Tiene este punto y tiene este punto. Ya. El otro punto, profesor. Pero, antes de todo, ¿qué dice? Que toda esta ecuación es menor que 40. Entonces, si es menor, profesor, estaríamos diciendo, entonces, que va para la parte interna. ¿Por qué? El punto cero, punto y coma cero, ¿pertenecerá a él? Sí. ¿Por qué, profesor? Porque si reemplazo 6 por cero, más 5 por cero, da cero. Y cero es menor o igual de 40. Entonces, esta gráfica va para adentro. Ya. Observa eso. Va para adentro. Listo. La siguiente gráfica. Ya comencé con L1. Ahora, L2. Solamente calculo un punto de él. Un punto. Y diríamos nosotros. X y Y. Y voy a decir que Y sea cero. Si Y es cero, profesor, ahora. Si Y es cero. Entonces, diría acá. 4X igual a 36. Pasa a dividir, es 9. 9 por 4, 36. Y el punto es 9, 0. 9. Veamos, profesor. Acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aproximadamente está este punto acá. Y eso lo trazo con este punto. Muy bien. Y vamos a trazar este punto. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Ahora la pregunta es. Esto, profesor, acá. Dice que este resultado es menor. Y si es menor, puedo agarrar el cero. X cero, Y cero. Entonces digo 4 por cero, cero. 7 por cero, cero. Cero es menor o igual de 36, sí. Por lo tanto, su gráfica, el área que él va a tomar, es para abajo. Listo. Es decir, lo pintado es para acá, lo pintado es para acá. Tanto de él como de él. Ya está. La intersección hasta ahorita es todo esto. Pero un ratito, puede ser todo. Pero acá hay una condición del no negatividad. ¿Quién es el de no negatividad, profesor? Cuando dice acá lo siguiente. Observen esto. X mayor o igual a cero. X. Este es el eje X. Mayor o igual a cero. Significa que debe ser todo para arriba. Y el otro. Y. Y mayor o igual a cero. Todo el eje Y. Entonces, tiene que solamente la parte positiva. Se va para allá. Entonces, la sombra de hasta ahora es todo esto. Esto no es porque no cruza los dos. Él cruza para acá y él cruza para acá. Él cruza para acá y él cruza. Entonces, hasta ahorita es todo esto. Pero un ratito. Nos falta esta recta. Acá yo puedo decir, profesor. Acá. Octava, octava. ¿Qué quiere decir? Que esto, profesor, sería una recta Y igual a menor o igual a 8 por 4, 32. Entonces, hablando que la recta menor o igual a 4. Pero, profesor, Y igual a 4 significa 1, 2, 3, 4. Y acá lo lanzo la línea. Es otra recta paralela al eje X o perpendicular al eje Y. Entonces, lo lanzamos, profesor. Y esta es la recta L sub 3. Recordando que esta es L sub 2. Entonces, esta es la recta L sub 3. Y acá, profesor, tenemos que saber este punto. Entonces, hay una intersección entre L sub 2 y L sub 3. Ahora, esta recta de acá, profesor, dice que Y es menor que 4. Y si es menor que 4, Y, ejemplo, cuando es 0, 0 es menor que 4. Entonces, la recta va para abajo. Y si te das cuenta, la intersección total, profesor, viene a ser todo esto que estoy sombreando. Observa. Todo donde estoy sombreando, viene a ser la sombra de las tres rectas. 4 y 5, incluso. Todo esto. Todo esto viene a ser lo que nosotros llamamos región factible. Región factible. Muy bien. Esta es la región factible. ¿Qué debo conocer? Este punto. Y este punto, profesor, lo hemos hallado acá. Observa. Debo conocer este punto porque es parte de la región factible. Y es el punto de L1. Donde Y es 0, entonces este punto es 20 tercios, punto y coma 0. Esto es 0, 0. Debo conocer, profesor, este punto en común. Este punto en común es de L2 y L1. Y L2 y L1 hemos dicho 50 tercios. Para X, a ver, vamos a ver, 50 onceavos y veintiocho onceavos. 50 onceavos y veintiocho onceavos. Ya tengo el otro punto. Debo conocer este punto. Este punto lo conozco. ¿Esto qué punto es? Profesor, Y igual a o menor que 4. Entonces, profesor, este es el punto 0, 4. ¿Qué punto me falta? Este punto, profesor. ¿Y este punto de qué recta son? L3 con L2. L3 con L2. Entonces, acá lo hacemos y decimos. El punto de intersección de L3 y L2. L3, Y igual a 4. L2. Ah, profesor, es solo reemplazar 4X más 7. Como punto crítico, Y igual a 4. Entonces, Y va a ser 4. 7 por 4 es igual a 36. Para los puntos de intersección, se trabaja con la igualdad nada más. 4X es igual a 36 menos 7 por 4, 28. 4Y, profesor, es igual a 8. 4Y, profesor, es igual a 8, nada más 8. Es decir, el valor de X sale igual a 2. Entonces, ¿cuál es el punto? Profesor, X igual a 2. Cuando Y vale 4. Entonces, el punto, cuando Y es igual a 4, el punto X, profesor, sería 2. Y el punto sería, punto de intersección es 2.4. Muy bien. 2.4 es este punto. 2.4. Este punto, ya lo sabemos, 0.4. Ahora, ¿qué me dice, profesor? Directamente, que toda la región factible, todos los bordes, son parte de la solución. Pero, ¿qué es lo que me pregunta a mí? Hallar la solución óptima. La solución óptima es reemplazar cualquier punto del polígono convexo. Cualquier punto. Pero la teoría de lo que viene a ser el teorema del óptimo, me dice que agarre los puntos de intersección que están establecidos. Y el máximo valor que yo tome con dichos puntos será la respuesta del valor, profesor, óptimo. Entonces, solución óptima hasta este extremo. Observen acá. Solución óptima. La solución óptima. Vamos a poner todos los puntos. Cuando acá el punto de intersección es 0,4. Cuando es 0,0. Cuando es, profesor, 20 tercios, punto y coma 0. Cuando es 50 sobre 11, punto y coma 28 sobre 11. Cuando es 2,4. 2,4. La solución ahora acá. La solución óptima sería el llamado el f de x, y. Reemplazar su valor. Veamos. Si yo acá, profesor, reemplazo su valor, sabemos que la solución óptima, como me dice, es, profesor, el f acá. Será 8x por 0, el x0, más 26y por 4. Y esto es 0, y 26 por 4, profesor, sería 104. Ya tengo un valor. Ahora, por ejemplo, el siguiente valor. A ver, 0,0. El f sería 8 por 0, más 26 por 0. Es 0. El otro, f sería 8 por 20 tercios, más 26 por 0. 8 por 2, 16, sería 1060 tercios. El otro, f, sería 8 por 50 sobre 11, más 26 sobre 28 sobre 11. Y esta respuesta, profesor, ¿cuánto nos saldría? Sale 102,54 aproximadamente. Ahí está. Ahí está. ¿Qué más nos falta? A ver, profesor. Este de acá. F cuando es 8 por 2, más 26 por 4. Ahí está. Entonces, esta respuesta sale 120. Ahí está. Ahora, ¿cuál de ellos es mayor profesor? Ah, el mayor de ellos es profesor 120. Entonces, la solución óptima como respuesta es 120. La respuesta, la C. Los grandes sueños, mi querido amigo, se conquistan con perseverancia y con la confianza que día tras día pones para tu vida. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Parilla.